Para mí el amor no es una obsesión Pienso que su olor nunca llega Para mí el amor ya sabéis lo que es Y es hablar de baloncesto Y para eso estamos hoy aquí Adrián Camacho Llega el momento del básquet Aquí seguimos, hemos analizado ya lo que ha tocado en Planeta Motor Y nos pasamos al deporte del baloncesto Así es, baloncesto, pelotita naranja Hoy ACB Recordamos la ACB Después de muchos días hablando de la selección Pero vamos a hablar de jugadores que están en la selección Y también vamos a hablar de la NBA Por supuesto que sí Y ahora sí, sin más dilación Esto es Pick and Roll Y comenzamos como siempre con la actualidad Titulares El caso Claver continúa sin resolverse Valencia Vázquez asegura que quieren contar con él Y que la pelota está en el tejado de Claver Claver se debate entre continuar en el cuadro de Tarongao Bien, poner rumbo a una liga donde el Valencia no tenga sus derechos Su objetivo es jugar la Euroliga Por otra parte, el Real Madrid oficializa el fichaje de Trey Thompkins para la próxima temporada Y Jeffrey Tyler presentado oficialmente como jugador del Real Madrid Vamos con la NBA Vamos con ello Derrick Rose acusado de violación a su expareja Según lo informa TMZ La expareja de Rose acusa al jugador de haber abusado sexualmente de ella tras haberla drogado Duras acusaciones para Derrick Rose El jugador de Chicago Bull no se ha pronunciado al respecto Vamos con Rafael Hetschamer Porque entrenará con los San Antonio Sparks El ex del CAE Zaragoza cruza el charco para participar en un training camp privado en San Antonio Nos vamos a Miami Es que hay un movimiento en los Miami Y la franquicia de Florida quiere traspasar a Chris Anderson de 37 años Vamos con ello porque el jugador cobra 5 millones Demasiado según fuentes de la franquicia El destino de Anderson podría ser Los Ángeles Clippers Que se plantean enviar a Miami a Jamal Crawford Planeta Deporte Presentado por Martini y Patricia López 3 O's que son sinónimo de calidad internacional Son las 3 O's de Dolo Solutions Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales Propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo Si buscas los mejores beneficios, no dudes Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional Con los mejores inversores internacionales Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional Búscanos en www.dolo.com Y aquí estamos en directo de vuelta aquí en Pick and Roll Tenemos mucho que comentar, mucho de lo que hablar ACBNBA como hemos dicho antes Seguimos aquí en directo, nos podéis seguir, como no En Youtube Poner en el buscador Y ahí apareceremos nosotros También, recordad que tenemos redes sociales Así es, tenemos nuestro Twitter En arroba planeta-deporte Tenemos nuestro WhatsApp 62820 9396 Y el Facebook, Adrián Planeta Deporte Muy sencillo Muy sencillo Bueno, vamos ya con, si os parece Con todo lo que tiene que ver con la GB Empezamos con el caso Víctor Claver Para poner un poco de situación a la audiencia Para contextualizar Víctor Claver formó parte del Valencia Basket Club En el que se formó Recordemos que es un jugador valenciano No sé, formó Hasta que puso rumbo a la NBA Así fue Siendo referencia en el Valencia Basket Puso rumbo a la NBA En un momento en que no empezó a jugar Básicamente porque No sé qué tiene el Portland Reblessers Que es una franquicia en la que los españoles No triunfan, Adrián Le pasó lo mismo al Chacho Así que Rudy dice en su día Tuvo que volver a Europa a buscarse las castañas Fernando Martín Aunque era más complicado entonces también Era más complicado Era el primero que daba el salto Podemos decir que Rudy fue el que más jugó Sin ser tampoco Sin acabar de triunfar del todo Sí que fue el que más jugó Y el que más demostró su talento Así fue El tema es Después de Portland Reblessers Los derechos de Victor Claver Fueron traspasados Después de tres temporadas Ahí sin jugar A Denver Nuggets En una franquicia en la que él jugó La franquicia ha decidido cortarle Y Tras cortarle Ninguna otra franquicia Se interesó por él Para renegociar un nuevo contrato ¿Qué ocurrió? Que el jugador puso rumbo a Europa Si volvía a España Los derechos pertenecían a Valencia Basket Pero decidió firmar por un equipo de Euro Cup Así fue El Gimki ruso ¿Dónde no lo hizo mal? No lo hizo mal Estadística mano no lo hizo nada mal Recordamos siempre Si alguien quiere saber ¿Qué ha hecho Victor Claver en este año? Incluido por la Incluido Denver Incluido El Gimki Hay un artículo de Álvaro Carretero En el que lo explica a la perfección ¿Un artículo? Un articulazo Articulazo Así es Así es No lo hizo mal el Gimki Pero no pudo disputar competición europea Que creo que al final es su objetivo Como estamos viendo ahora mismo Pues tantas ganas tiene Que quiere jugar La máxima competición de baloncesto europeo ¿Y esto qué significa? Esto significa que Él ha buscado un equipo En el que pueda jugar esa competición El Baskonia ¿Qué ocurrió a continuación Adrián? Que Valencia Basket igual Era la oferta de tanteo Por lo tanto ahora mismo Está en Valencia Basket Y ahora La pelota está en el tenedor del jugador ¿Qué va a decidir? Quedarse en Valencia Basket Y buscar otra alternativa de Euroliga El martes lo hablábamos Lo debatíamos No hay equipos ahora mismo Que te puedan ofrecer eso Porque las plantillas Están casi todas cerradas Hablo de plantillas de equipos top Que puedan pelear Para cosas importantes en Euroliga Por lo tanto es complicado Podemos debatir al respecto de eso Porque sí que habría hueco Para Víctor Claver Pero Víctor Claver No llega en calidad De jugador superestrella También es cierto Que muchos equipos Se reforzan con jugadores Ex NBA Que no eran estrellas Y que aún así ilusionan Más o menos Luego hablaremos del Real Madrid Por ejemplo También es que Normalmente Maccabi suele hacer Ese tipo de estrategia Fenerbahçe Valencia Valencia No es que esté disputando Sino que va a disputar Y sin lugar a dudas Yo creo que Valencia Vásquez tiene potencial Para estar entre los mejores Yo creo que la clave Aquí está en ver Que Víctor Claver Veríamos Si es el Víctor Claver Que todo el mundo espera Que aún no hemos visto Pero que ese potencial Está ahí en ese jugador Evidentemente De equipos de la talla De Maccabi Ni se lo pensarían En ficharle El tema de la ficha Bueno es un tema debatible Creo que al final Si el jugador acaba Demostrando que está al nivel La ficha se amortiza Sin ningún tipo de duda En ese sentido Creo que Maccabi Será un buen destino Para el jugador Pero claro Si hemos salido al Víctor Claver Que hemos visto Desde que se fue de Valencia En su primera época Pues evidentemente Poco interés Tienen los equipos en él Yo tengo ganas De ver a Víctor Claver Demostrar Lo que tiene que demostrar Más que nada Para salir de dudas Es un jugador Que en las categorías inferiores Ya como alero Abriendo mucho el campo También como a la pivo Pero sobre todo como alero Yo creo que esa es la posición En la que la queremos ver Sin lugar a dudas Este debe ser el verano De Víctor Claver Al menos Teniendo en cuenta Que en la posición De alero puro No hay grandes Digamos Jugadores Como en otros años Hemos visto En la selección española Si este verano Te digo Si en el oro básquet No ve a Víctor Claver Con tirando minutos Demostrar lo que vale Yo voy a tener serias dudas Sobre su capacidad ¿Sabes qué edad tiene Víctor Claver? Porque aquí lleva tantos años En el foco de la noticia Que parece que sea un veterano Tiene 26 añitos Es que tiene mucho por delante Todavía No mucho por delante Mucho por delante Cuando tienes 23 Pero 26 ¿Tienes años por delante? Sí Pero me preocupa Que cuando un jugador Se está desarrollando Que es hasta los 21 23 años No haya aportado más Es ese el problema Me preocupa que eso Ya ha pasado Y que yo quiero ver algo De Víctor Claver En serio Yo quiero ver algo Quizá lo veamos A partir de septiembre Ya veremos si lo vemos O no En cualquier caso ¿Qué te parece Si hablamos ahora Del conjunto merengue? Porque hay dos Incorporaciones ya oficiales Que tenemos que analizar Aquí al detalle Tenemos aquí Al responsable Del área De Real Madrid Baloncesto En Planeta Deporte Quien mueve las cartas Quien asigna contenidos Y es por ende Quien más sabe Del Real Madrid De baloncesto Aquí en Planeta Deporte Entonces No me queda otra Que sea yo la que te pregunte a ti Pregúntame Vamos con ello Porque Hablemos primero De Thumpkins Sí, que fue el primero En un acceso oficial Así es Vamos con el primero Porque a mí no me queda claro Si es un ala pivot O un pivot ¿Para qué Lo ha fichado el Real Madrid? ¿Para jugar en qué posición? Yo creo que lo ha fichado Para jugar en la posición de 4 La posición de 5 Con Gustavo Ayun Y Willy Hernán Gómez En principio Debería estar bastante cubierta Además Felipe es un jugador Que también se puede adaptar A esa posición Por lo tanto La posición de 5 Para mí está cubierta Sin embargo No obstante Es un jugador Que también se puede adaptar A esa posición Es un 2-0-8 Un 2-16 de mercadura Es un jugador potente Por lo tanto Se podría adaptar Creo Creo que lo han fichado Para jugar de 4 Para abrir mucho el campo Maneja casi El año pasado En Euroligas Estuvo cerca del 40% De acierto Desde el perímetro Es un 4-0 alto Es un perfil Para que la gente Lo pueda comparar Con Nicola Mirotic Evidentemente Salvando muchas distancias Es un 4-0 moderno Abierto Con muy buena mano Desde 3 Más allá del 6-75 Penetra bastante bien Postea muy bien Rebotea El año pasado Para que la gente Saca una idea Más de 8 rebotes Por partidos En Euroliga Es cierto Juego en el Nizhny Novgorod Un rival De perfil bajo Pero pese a ello Fue el líder del equipo Repito 8,1 rebotes Por partido Tanto rebote ofensivo Como defensivo Es un dominador Quizá Hay un pero Que es la defensa Algo que seguramente Tenga que mejorar En el conjunto blanco Pero bueno Es un jugador joven Tiene bastantes años Por delante Jugó en su día La NBA Ya tiene bastante experiencia Pese a ello Por lo tanto Creo que es un gran fichaje Pero bueno Como todo norteamericano Que llega a Europa Hay que verle Hay que ver Cómo se adapta el Real Madrid Cómo se adapta a este Real Madrid Sobre todo el de Pablo Aroso Que es bastante Diferente al resto de equipos De Europa Pero sobre el papel Creo que es un buen fichaje Bueno Es que después de lo que has dicho El jugador que ha pasado por la NBA Que es rivalente Yo pienso Vamos a ver Si un jugador que ha pasado por la NBA No ha sido fichado por otro equipo Acabó en el Leeds Ni No Goro Es porque un punto débil O dos o tres Debe tener La defensa La defensa Y es un tema muy complicado La gente tiende a pensar Que la NBA no se defiende Mentira Mentira Porque al final Los partidos de verdad Donde se juegan las castañas Claro que se defiende Se defiende mucho Y la capacidad eléctrica Es muy importante Por ello quizá No acabo de dar O no acabo de dar el salto No acabo de triunfar En la mejor liga del mundo Luego decidió volver a Europa Lo hizo un equipo En el equipo ruso En Ofgorod Un equipo de perfil bajo Pero quizá este haya sido El puente para confirmar Su talento En un equipo grande de Europa Como el Real Madrid Que ahora mismo Seguramente tenga La mejor plantilla de Europa Por lo tanto Creo que es un año Muy importante para él Seguramente el año De confirmación en Europa Y quién sabe Si hace una gran porada ¿Por qué no volver a la NBA? Yo lo veo complicado Has hablado de que Hemos visto Bueno en vídeos de scouting Y lo hemos estado siguiendo Aquí en Plata Deporte Es un jugador Que puede tirar Desde media hora A distancia Es un jugador Que tira de 3 Y selecciona muy bien Sus tiros Pero En el LoveGord De la ciudad De referente ofensivo Y aquí no va a ser Referente ofensivo Ni mucho menos Al contrario Se va a necesitar Más en defensa Uno se imagina A un jugador De 2-0-6 Que es lo que mide El 2-0-8 2-0-8 Perdón En raza negra Podemos decir Musculosa Y piensa Va a poder defender Va a intimidar Y no Nada más alejar La realidad No es un jugador Que intimida Aunque podría hacerlo Yo creo que se tiene Que concentrar En esas Funciones Es un jugador Que si postea bien Bueno, de aquella manera Es decir Yo creo que si le pones Un buen defensor interior Encima Lo veo complicado Que le pueda postear A ver Tiene buen tiro Desde la pintura Sí Desde 5 metros Hemos visto que también Sí, sí, sí Por supuesto que sí Y desde 6'75 Ha demostrado que también Pero Allí tenía muchos balones Y no se le No se le No se le podía mirar mal Si vayaba Porque era el referente Exacto Hablabas tú De un jugador de razanera Que fuerte físicamente Digamos que sí Es un jugador de raza negra Alto Con mucha envergadura Bastante reboteador Como he dicho antes Pero pese a ello Digamos que La capacidad atlética Explosividad Potencia No son sus mayores virtudes ¿Cómo definirlo? Para que la gente Tampoco se enfade Digamos que es el típico Perfil de jugador Claro Lo voy a dejar en que no es atlético La gente ya me entiende Es decir Podría cuidar un poco más Su físico Veremos si en el Real Madrid Lo hace o no También quizá Para su tipo de juego Quizá no lo pretenda Pero vaya Yo creo que para mejorar En el poste Sobre todo para mejorar En defensa Le iría bien Fortalecer su físico Un poquito más Pero vaya Al final Esa es la tendencia La naturaleza del jugador Y por eso se lo ha fichado Hay otro jugador Ya oficial En el Real Madrid Hablamos de Jeffrey Taylor ¿Qué tiene de bueno Este jugador Más allá de su pasaporte? Adrián Jugador sueco Que también ha militado En la NBA De hecho este año Vuelve a Europa Un jugador Repito Sueco Ha jugado El anterior de Europa Es que lo jugó Con su selección Con la selección sueca Bueno Batiendo récords en puntos El rebote La asistencia Siendo el líder de la selección Un jugador Que yo creo que se lo ha fichado Para defender Sobre todo Recordemos que aún no está claro El tema Casey Rives Luego lo comentaremos Se supone que va a salir del equipo De hecho ha salido No ha renovado Pero quizás se repesque Pero en caso de que no sea así El Real Madrid necesitaba La figura de un alero puro Recordemos Ahora la actual plantilla Salvo Jonas Machulis No hay un 3 puro No hay el alero de toda la vida Y Jeff Taylor Si que lo es Es un 2-0-1 Un jugador Con una potencia espectacular Es todo lo contrario A Trey Thompkins Es muy potente Muy atlético Tiene una capacidad De salto espectacular Digamos que Tiene más pros Que contras Pero hay una contra Que digamos Puede afectar muy negativamente Al Real Madrid ¿Cuál es? Que no posee un gran tiro exterior No es malo Pero no está a la altura De seguramente El perímetro del Real Madrid Que es el mejor de Europa Y digamos ahí puede desentonar Pero vaya Si él es capaz De adoptar el rol Que le va a proponer En el palo Aleros Más o menos decisivos Porque Rudy Es decisivo Canasta Pero no tiene el peso Ni en los Ni digamos La fortaleza La potencia Que tiene Que tendría Jeffrey Taylor En este sentido Es muy interesante Porque es un perfil Diferente Ya al de Casey River Pero Puede servir Perfectamente Cuando el Real Madrid O te can tirar de tres Creo que es necesario Tener un jugador De esas características Además sí Me parece que Defensivamente También aporta Es un buen defensor Pero yo no sé Si va a asumir Que puede jugar Minutos concretos Y ser un jugador De este rol Cuando llegas de la NBA Cuando has sido En basejugón Cuando es el líder De tu selección Es decir Sí Suecia Sabemos que tipo De selección es Suecia No se la conoce mucho Y eso dice mucho Del tipo de selección que es Pero yo lo que creo Es que Jeffrey Taylor Quiere algo más Y no sé hasta qué punto Su actitud Puede ser la más positiva Ese es un problema Porque claro Estamos hablando del Realme del equipo Que tenía a Rudy Fernández A Sergio Yui A Sergio Rodríguez A Felipe Ríos Gente de peso Gente que lleva años En el club Que lo ha ganado todo Con el equipo Entonces es complicado Pero claro Yo imagino que el Real Madrid Pablo Lasso Alberto Torero Es toda la cúpula directiva Y la parte deportiva Del equipo Lo habrá tenido en cuenta Habrá hablado con el jugador Habrá explicado Cuál es el proyecto Qué esperan de él Le habrán preguntado Qué espera él del equipo Y al final Si se ha llegado a un acuerdo Es porque Sobre el papel Todo estará cerrado Y todas las partes Estarán de acuerdo Evidentemente Esto hay que ver Que se materialice Que se ejecute en la pista Y que todo salga bien Al final Creo que todo va a ser Cuestión de lo mismo De cada temporada Si el equipo va ganando Si las sensaciones son buenas Creo que se va a traer bien al rol Ojo Yo comentaba Un rol muy específico No me refiero a jugar 10 minutos No Va a jugar sus 20 minutos de media Seguramente Como la mayoría de la plantilla Lo que pasa Que quizá Tenga que sacrificar Su aspecto ofensivo Por el defensivo Quizá no Tú lo comentabas Es un jugador muy incisivo En el uno contra uno Es muy potente Rompe mucho las defensas Saca muchas faltas Pero creo que Este jugador se lo ha fichado Básicamente para defender Por último Comentar que El juego interior del Real Madrid Muda de piel Porque si Morusis, Megrín Y posiblemente Slotter Cambia muchísimo El juego interior Teniendo en cuenta Que Ayon Únicamente llega una temporada Que Ayon ha tenido una temporada Muy buena a nivel físico Más o menos No ha tenido problemas Y eso ha sido muy importante Porque ha estado Perfectamente bien En los momentos Importantes Felipe Reyes Ya tiene 35 años Es decir Pesa bastante las piernas Aunque cada año va mejor Cada año va mejor Sin lugar a dudas Pero llegará un año En que empieza a bajar Y esto es inevitable Y por desgracia es así Luego tienes A Willi Hernán Gómez Yo creo que hay mucha diferencia En cuanto a experiencia Yo creo que le puede venir bien Estar en este equipo Si tiene minutos Pero no sé si va a tener minutos Realmente Es la incógnita yo creo Este cambio del juego interior Que era siempre la asignatura pendiente Del Real Madrid Yo no sé Qué tal puedes entrar a la plantilla Qué plantilla vamos a ver Qué equipo vamos a ver En esta temporada En la que tienen que defender títulos Ojo comentabas el tema Marcos Lóter Tampoco está claro Porque puede haber más problemas Con el pasaporte Pero él tiene contacto con el equipo Él está dentro de la plantilla Ahora mismo Por lo tanto Ahora mismo La Euroliga va a poderla jugar Sí La Euroliga seguro Y luego la Liga está por ver Pues veremos Yo hacía referencia a esto Porque veía Muchos interiores Polivalentes Pero pocos centers Me explico Reyes puede jugar De hecho ha sido siempre 4 Y es el tipo de jugador Que puede evolucionar a 5 Por la edad ¿No? Thunkins 4 Porque tira bien de 3 Puede jugar de center también Luego también me viene a cabeza John Que a John puede jugar de 4 Aunque no tire de 3 Pero es un jugador Que en la verdad Jugó de 4 También de 5 Yo creo que puede ser El único center puro Junto a Willi Hernán Gómez Sí La NBA así era 4 Pero aquí en ACB Debe ser 5 Así que ya veremos Yo lo que veía Es mucho cambio en el interior Veremos si Slotter está allí De estar Estaría en Euroliga Y tampoco sé qué minutos tendría Porque Slotter ha jugado minutos En momentos importantes Muy puntuales Pero durante la temporada en sí Pero es un jugador Que se siente cómodo Con ese error Creo que por parte del jugador Ningún tipo de problema ¿Qué es lo que puede aportar El equipo durante toda la temporada? Es cierto que bueno Que si analizamos Desde que comienza ahora En octubre hasta mayo-junio No es gran cosa Pero en momentos puntuales Sí que lo es Pues veremos qué tal Yo creo que el Real Madrid Cambia bastante Para ser un equipo campeón Ha tenido que cambiar varias piezas Esta es la realidad Aunque los La base es la misma Núcleo duro es el mismo Así que Veremos qué tal le va Al conjunto De Pablo Lasso Pero antes dejadme Daros una recomendación Vamos a hacer un alto En el camino Porque tenemos algo De comentar Muy importante Adrián ¿De qué se trata? Pues se trata De un problema Que no es que cada vez Afecte a más personas Pero Del que España ya no sale Y eso El maldito paro El maldito paro El maldito desempleo Vamos a hablar de eso Porque Rápidamente os quiero hacer Una recomendación Si estáis desempleados O si conocéis a alguien De vuestro entorno Que lo esté Prestar atención A lo que os voy a explicar Porque la fundación La solución Es Fundación Para una entidad Dedicada a ayudar Y asesorar De manera gratuita Personas sin trabajo Son expertos En el mundo laboral Y te ayudarán A encontrar un empleo Y además Te presentan cursos En los sectores Donde más contratan Las empresas Tienen 20 años De experiencia Y Prado Es la fundación Líder aquí en Barcelona En ayuda social Ofrece un asesoramiento Insisto Gratuito Y sobre todo Personalizado Cuentan con una gran experiencia Amplia experiencia En sector de la ayuda Humanitaria y social Si quieres saber más Contacta Llama al 93 3217 3020 O pásate por sus oficinas Calle Viladomar 78 Aquí en Barcelona Otra opción Consulta su página web Estás donde estés www.prau.org Interesante Prau Recordemos Con H intercalada P-R-A-H-U Muy importante Así es Como importante Es lo que vamos a comentar A continuación Dejamos la CB Y nos vamos A la NBA Planeta Deporte Presentado por Martini Y Patricia López Volvemos Porque tenemos mucho De lo que hablar Vamos a informar Sobre lo que está pasando Con Derrick Rose Vamos a ello Os explico Os explico Hoy ha salido la noticia De la que se ha publicado TMZ Y se han hecho eco Todos los medios Incluido Planeta Deporte De que la exnovia De Derrick Rose Ha Bueno Acusa Acusa Esa es la palabra No sabemos si Le ha denunciado Lo que de momento Sabemos es que la acusa Y la acusación No viene de momento Por nada legal De momento Sino por su expareja Recordemos que Su expareja En aquel momento En aquel momento Cuando Del 2011 Al 2013 Según siempre TMZ Pues bien Su expareja Acusa a Derrick Rose De Abuso sexual Es decir Violación Y de haberla Drogado La secuencia De los hechos Es la siguiente Además de De comentar Que le Le pedía Que tuvieran Relaciones sexuales Con muchas personas Es decir Que participara En orgías E hiciera Varias cosas Delante de él Que ella Dice nunca Quiso hacer En agosto De 2013 Al parecer Derrick Rose Según Su expareja Violó A esta mujer Que se hace llamar Jane Doe Es digamos Digamos que se Mantiene aquí La Digamos La Bueno no se sabe El nombre Al 100% De la mujer Dos años después Ha denunciado Este hecho Al parecer no solo fue Derrick Rose Sino con dos amigos Del jugador De Chicago Bulls Entre ellos Randall Hampton Quien es Su Digamos Su manager Así es Así es Esto es lo que Comenta TMZ Pero TMZ No cita A ninguna fuente Que no sea La Supuesta Exnovia De Derrick Rose Presuntamente Derrick Rose Habría Ha usado de ella Y lo Lo denuncia ahora No ha denuncia La policía Digamos Lo denuncia Digamos Sale todo esto A la luz Ahora porque ella Tenía miedo Estaba avergonzada Y no quería Que digamos Afectar a la familia De Derrick Rose Que sabemos Es bastante Conservadora Esto es lo que Publica TMZ Lo que yo puedo decir Es lo siguiente No sabemos lo que ocurrió Pero si sabemos Que Derrick Rose Tuvo un hijo En el 2012 Es decir Según la información De TMZ Cuando Derrick Rose Mantenía una relación Con Recordemos Bueno Con Jane Doe Supuestamente De Jane Doe Por lo tanto Si la relación Es de entre el 2011 Y 2013 Derrick Rose Tiene un hijo Fruto del 2012 Que no es fruto De esta relación Ahí hay Bueno digamos Que si realmente Tuvo una relación Es un poco confusa La historia Como es confusa No vamos a dar Nada por hecho Porque recordemos Hasta que un juez No demuestre Lo contrario Si es que Derrick Rose Finalmente es Denunciado por la vía legal No podemos decir Que Derrick Rose Sea culpable ¿Cómo puede afectar esto Deportivamente al jugador? Claro Al final lo único Que podemos comentar Es lo que ha pasado La acusación Y punto Al final hacer un juicio De valores es complicado Tu opinión también Lo que si podemos opinar Es el aspecto deportivo ¿Cómo puede afectar al jugador? Sea nosa culpable Al final está en el foco De la noticia Digamos que este año Va a ser el suyo O debía ser el año De confirmación El de reaparición De Derrick Rose ¿Cómo lo va a afectar? Hombre Positivamente seguro que no Hay que ver en que grado De negatividad le va a afectar Bueno Hay que esperar Hay que esperar Que empiece la temporada Y verlo en acción Comentar siempre Que la acusación La puede hacer cualquiera Esto de momento No es por la vía legal Insistimos TMZ Comenta Comenta Y cita Textualmente Declaraciones de ella En las que Recuerda flashes En el momento Porque estaba Supuestamente estaba Drogada Si Pero son citas Aparecer de ella Y entendemos aquí Siempre da deporte Que la mujer Ha ido a hablar directamente Con TMZ Porque insistimos No se cita A ninguna fuente Policial Entendemos Porque es lo más lógico Visto lo que hay El tema es que esto Le va a afectar al jugador Sin lugar a dudas Seguro Seguro El jugador de momento No ha declarado No se ha pronunciado No se ha pronunciado Al respecto O sea Lo que sea Que se resuelva Y si hay alguien culpable Que pague por ello Y si no lo hay Por favor Que se limpie su imagen Porque esto Ensucia su imagen Si Si o si O sea Aunque no haya cometido Este acto Su imagen está en su ciudad De por sí Así es Entonces Cuando sepamos más Esclareceremos el tema Y si Derek Rose No lo ha hecho Bueno Podremos un titular enorme En el que Expliquemos Para recalcarlo bien Para recalcarlo Se nos acaba el tiempo En Picanron Ha pasado volando El programa Rapidísimo De hoy Sí Pero recordad que mañana Volvemos con más Hablaremos a la sección española Mañana viernes Ya con previa Del último partido Ya de la fase de grupos De la ruta Perdón De la fase de grupos Bueno llámalo como quieras Es una preparación Básicamente preparación Mañana hablaremos de eso Hablaremos un poquito más de NBA Ya en cuanto Lo estrictamente deportivo Y ACB Por supuesto Mañana volvemos con más Ahora que hacemos Adrián Pasamos al bloque de fútbol Vamos con ello Vámonos ¿Con qué? Con Planeta Internacional ¡Suscríbete al canal!